Un grupo de padres de familia de la Escuela Primaria Nicolás Bravo, ubicada en la colonia Ramos de Tecpan, protestaron frente a las instalaciones de la Delegación Regional de los Servicios Educativos, demandando la asignación de un maestro que desde hace varios meses les habían prometido. El grupo inconforme colocó cartulinas en la entrada principal del inmueble para que pudieran ser vistas por los empleados y posteriormente decidieron tomar las oficinas hasta tener un encuentro con el delegado regional Fernando Leiva Sotelo. Jorge Luis Castrejón Leiva, director de la escuela, señaló que tras varios intentos y vueltas en las diferentes oficinas de la Secretaría de Educación Pública sin respuestas positivas decidieron agotar el último recurso que era tomar las oficinas de la Delegación Regional de los Servicios Educativos. El problema que tenemos desde el ciclo escolar pasado es la falta de un maestro. Se jubiló un maestro y no nos hicieron llegar el recurso. Ahorita pasamos a platicar con el jefe de sector la posible solución que nos daba o que nos dio es que nosotros como delegación, porque Pernesco o la delegación sindical también de la zona escolar 079, la solución que nos dio es que nosotros como delegación sindical resolvamos este problema, pero él nos dice que sí está el recurso, pero nosotros vamos a moverlos en la zona, vamos a hacer el corrimiento necesario para que las escuelas no se queden sin maestros. Luego de una hora, llegó hasta estas oficinas el jefe del sector 8 de las escuelas primarias Eduardo Lozano Manso y Federico Duque Portillo en representación del delegado regional Fernando Leiva Sotelo, quien se comprometió a que el próximo martes estarían asignando el docente solicitado. De hecho, pues de palabra, únicamente para el día viernes o a más tardar la semana próxima ya el recurso va a estar dentro de nuestra escuela. ¿Este problema desde cuándo lo tenía? Desde el ciclo escolar pasado, el profesor Pedro Serrano Solís causó baja por jubilación directa y pues no nos mandaron el recurso. Un servidor como director de la escuela ha estado atendiendo a ese grupo desde entonces. Ahorita inició el ciclo escolar, de igual manera estoy atendiendo al grupo que le hace falta el maestro y no es justo, no puedo, sí se puede, pero es muy difícil de atender las actividades administrativas con las actividades académicas, es muy difícil hacer eso y es por eso que los padres de familia sin confundir ya estamos haciendo esto. Finalmente los padres de familia quitaron las cartulinas y así como llegaron se retiraron sin ningún problema con la advertencia de que si no se cumple el acuerdo tomarán acciones más radicales. Sí, por lo pronto de hecho ya tenemos cuando menos una leve esperanza de que el maestro va a llegar, en dado caso de que no sea así pues tomaremos otras acciones. ¿Van a venir a bloquear? De igual manera vendremos a bloquear porque los padres de familia están dispuestos a hacerlo hasta que el recurso que hace falta en nuestra escuela nos lo hagan llegar. Para CN6 Noticias, Melina Mora.